Música Hemos compartido el acto inaugural con los decanos y la autoridad de la universidad y el intendente de Oro Verde, una obra muy esperada por todos para poder hacer de este lugar un lugar más ameno, que complemente un poco los estudios con la formación deportiva, lo que hace la amistad, el desarrollo de las relaciones personales entre los estudiantes que ayudan a su formación integral, que es lo que pretende nuestra universidad. Es un logro muy importante, un recurso que no teníamos y que es significativo en la práctica del deporte, como mencionábamos recién, en el acto de inauguración tiene muchas componentes, tiene una componente de salud, digamos, en cuanto a motivar hábitos saludables tiene una componente de integración, en la integración tanto de los distintos cuerpos de la universidad, de estudiantes, personal docente, administrativo y graduados también de integrar distintas facultades, la idea es que este campus está al servicio de todas las facultades de Paraná, más allá de que esté acá en el campus de Oro Verde la idea es que lo puedan utilizar toda la universidad. Ya esto es un logro de toda la universidad, yo creo que esto se está esperando con mucha expectativa, un espacio nuevo, un espacio de integración, un espacio que logró, que costó mucho lograrlo, digamos, pero a través de la insistencia y la gestión del rector general se pudo conseguir y se pudo llevar adelante y concretar esto. La verdad que es un sueño muy esperado y esperemos que esto sea el puntapié inicial para, digamos, que el deporte ocupe un lugar mucho más importante en la formación y en la propia universidad, que se hagan equipos realmente competitivos y que puedan integrarse, digamos, al deporte nacional y, por qué no, internacional. La existencia del gimnasio abre posibilidades, incluso atractivos nuevos, el campus de Oro Verde en particular y los estudiantes de Oro Verde tienen la complejidad de que tienen horarios que a veces suelen estar muchas horas en las facultades y entonces pueden venir a hacer un espacio recreativo y saludable en el gimnasio. Así que son innumerables los aspectos positivos, así que es bárbaro, bárbaro. Las universidades públicas nacionales están con el propósito del crecimiento, de la inclusión, de la apertura de la universidad y estamos acompañados por el gobierno nacional en esta política, apoyándonos a través del Ministerio de Planificación y Secretaría de Política Universitaria, lo cual nos permite encarar este tipo de obra. Infraestructura básica muy importante para desarrollar nuestras propias políticas de vida sana a nuestros estudiantes, poder también aquí trabajar el tema de la alimentación, el tema de drogas, el tema de alcohol. Eso es muy importante para nuestros jóvenes, tener unos ámbitos donde contenerlo, también aquellos chicos que llegan a la universidad con algún grado de dificultad en la integración, facilitar ese acceso y la integración en los primeros años en la universidad. El deporte es una herramienta fundamental para eso, así que bueno, hemos incorporado también los profesores de Educación Física en los dos gimnasios, que eso es muy importante y que van a acompañar a los jóvenes. Y bueno, ahora estamos disfrutando acá del juego de los chicos. Gracias. 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 Gracias.